Algo me tiene que tocar Por favor Por favor Pito Hombre, malo, no No sé, pero Al igual me puede servir, pero No Pito Abriéndolo, abriendo el pack Ok Vamos, caminante, bien Belga, Courtois Courtois, chicos Courtois Courtois Courtois, toddy Me tocó Courtois, chicos Me salió, me salió Ahora vende a telestable Listo, 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 listo Noventa y tres, Courtois ¿Te doy con el toddy? Partu El toddy A vender a telestable Voy a venderlo Uh, ojo Que me puedo comprar a Kanté Ojito Uf, pero me salió El mejor El mejor El mejor Pero nos quedamos sin defensa central Entonces Uh, pero épico Épico, épico De noventa y tres, Courtois Ahí lo estáis viendo Me voy a meter Me voy a meter a No cualquiera Mira, vamos a ponerle a la aviso Pero Espérate Espérate Ay Es que mira Qué cambio más grande Saco tres tegel De noventa y uno Y pongo Courtois De noventa y tres Uh, uh, uh